Muy buenas noches, hoy en su noticiero Benevisión, desde Aragua, presidente Nicolás Maduro asegura que aviación militar está preparada para defender la nación. Sin tinte político, rector del CNE rechaza que el referendo sea calificado como un acto partidista. Alzan su voz, cientos de personas se concentraron para rechazar la violencia contra la mujer. Continuarán las ofertas, comerciantes del país se extienden descuentos hasta diciembre. Plan de contingencia, en 48 horas esperan acabar con las colas en estaciones de servicio. Por dos días más, Israel y Hamas acuerdan ampliar tregua. Décima estrella, Deportivo Táchira se coronó campeón del fútbol nacional derrotando a su máximo rival. Vuelve el ruedo, Jennifer López estrena disco autobiográfico tras 10 años de silencio musical. Noticiero Benevisión ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Espero que hayan tenido un feliz inicio de semana. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Nelson Gusto. Un gusto, Gregorio, y un gusto que nos acompañen durante esta hora de información de inmediato a lo que noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que la aviación militar venezolana está preparada para defender el territorio de cualquier ataque. Para defender nuestros espacios aéreos sagrados, tan sagrados como nuestra patria, tan sagrados como nuestro pueblo, para defender el derecho a la paz, para ejercer la soberanía permanente, para combatir a todos los grupos terroristas, narcotraficantes, aliados del mal que pretenden utilizar nuestros espacios aéreos para dañar a la humanidad, para dañar a la juventud. El jefe de Estado destacó los avances científicos y tecnológicos en el cuerpo castrense. Todos sus espacios aéreos avancemos en la independencia del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología aplicada para tener nuestros equipos con nuestra mano 100% operativos y como lo he visto, para crear los nuevos equipos de combate que nos van a poner en la vanguardia de las fuerzas militares del mundo. ¡Felicitaciones! ¡Que Dios bendiga a la aviación militar bolivariana! Estas declaraciones fueron ofrecidas en la Base Aérea Libertador del Estado de Aragua donde fue recibido con honores por la Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Durante este acto también estuvo la primera dama, Silvia Flores, el ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, el comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, Santiago Infante y Triago, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, entre otras autoridades. El rector del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez, considera absurdo decir que el referendo consultivo es un acto político. En Tachira, el rector del CNE, Conrado Pérez, se reunió con diversos sectores. Desde el Estado Andino, informó que a la defensa del Esequibo se sumaron 19 partidos políticos de derecha e izquierda, 3.791 sindicatos, más de 700.000 empresarios y emprendedores, 1.450 asociaciones universitarias, entre otros. Ratificó que el referendo va porque va. Entonces, esto está lejos de ser un acto político. Este acto del Esequibo no tiene dueño, no tiene propietario, no tiene color ni tiene partido. Venezuela somos todos. Yo le garantizo a los ciudadanos y a la ciudadana venezolana que el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente y restante directorio, le garantizan a Venezuela que el 100% está garantizado para la celebración de las elecciones el próximo 3 de diciembre. Por su parte, el Partido Acción Democrática puso a disposición parte de su maquinaria para el referendo consultivo. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. La vicepresidenta de la República, Adelcy Rodríguez, denunció que fueron detectados planes de sabotaje en el servicio eléctrico del Estado Bolívar para evitar que la población ejerza su derecho al voto el próximo 3 de diciembre. Hemos detectado ya planes de sabotaje del servicio eléctrico, así que ya nuestros organismos de seguridad están conectados, articulados con el vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, ministro de Energía Eléctrica, para abordar cualquier tipo de situación que pretenda, bueno, coartar nuevamente el derecho de nuestra población a este servicio vital. Ya lo vimos, hace apenas dos días. En el Estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, donde quitaron, quisiera mostrar la imagen, quitaron los pernos de una de las torres de transmisión, aquí, si pueden mostrar, aquí se ve, quitaron los pernos y la torre se cayó, la torre de transmisión. Afortunadamente, gracias a los trabajos de los trabajadores, valga la redundancia, de CorpoELEC, bueno, pudo recuperarse el servicio de manera perentoria y nosotros ya tenemos previsto esta semana tener nuevamente esa torre en pie. Más de 356 mil funcionarios estarán desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de los electores en el referendo consultivo. Justamente, el Consejo de Vicepresidente, conjuntamente con el Gabinete de Seguridad, estuvimos revisando todos los aspectos del Plan República, logísticos, más de 356 mil efectivos, militares y policiales van a participar en este Plan República para que los venezolanos y las venezolanas podamos ejercer nuestro derecho al voto. ¿Al voto por qué? Al voto por el Esequibo. Al voto por nuestra Guayana Esequiba. Rodríguez anunció que desde este lunes 27 de noviembre hasta el sábado 2 de diciembre, el SAME brindará un operativo especial de cedulación. Para el diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, el referendo consultivo es una muestra de la unidad del país en defensa del Esequibo. Timoteo Zambrano aseguró que el ambiente interno de Venezuela no es el mismo que el de 1899, cuando las potencias extranjeras intentaron despojar al país del territorio Esequibo. Va a demostrar la unidad nacional en ese gran tema, porque no es la misma condición, no hay una situación fratricida, no hay guerras intestinas, hay diferencias políticas como en cualquier país. Eso no significa que no hay control del territorio, claro que hay control del territorio, claro que las instituciones están funcionando. Considera que el simulacro fue una muestra de lo que será la masiva participación este 3 de diciembre. Está convencido de que la mayoría de los venezolanos acudirá a la consulta este domingo a votar cinco veces sí. El no sería obviamente un desastre, porque los que están propiciando el no hablan exactamente igual, tienen la misma argumentación de la República Cooperativa de Guyana. El que esté por el no y el que esté por la abstención, sencillamente no está por Venezuela. Destacó que esta consulta nació de la Asamblea Nacional con un acuerdo de todos los sectores políticos. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero, Benevisión. El coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, destacó la importancia de que los venezolanos voten el próximo domingo. Queridas hermanas, queridos hermanos, esta es una batalla por la vida. Esta es una batalla por el futuro. Esta es una batalla para que nuestras hijas y nuestros hijos y nuestras nietas y nuestros nietos se sientan orgullosos y orgullosas de nosotros por lo que logramos. Tenemos que hacer que nos respeten. ExxonMobil, nos respetas. Gobierno de Guyana, nos respetas. Ahí andan provocando con su guerrerismo. Ya habrá tiempo de cobrarle cada una de esas provocaciones. Ya habrá tiempo de decirle dónde está el machito, dónde está el bravucón, dónde está el provocador, huyendo como un cobarde, porque son unos cobardes esclavos del ExxonMobil. Estas declaraciones fueron realizadas durante una movilización en el Estado Apuro en apoyo a los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. En este evento también estuvo presente el gobernador de la entidad, Eduardo Piñate, quien destacó el compromiso de la población apureña con respecto al referéndum. Con el referéndum, Venezuela puede demostrar que es el Acuerdo de Ginebra de 1966 el instrumento para dirimir la controversia por el territorio de la Guayana Esequiba. Así lo señaló la analista política Indira Urbaneja. Apuntó que los venezolanos esperan que se reconozca esta vía jurídica para darle una viabilidad a la reclamación territorial. Tenemos que también pensar el referéndum como un mandato que le estamos dando al Estado venezolano, no al gobierno, no a Nicolás Maduro, al Estado venezolano para que el día 4 de diciembre, día después del referéndum, nos presenten una propuesta incluyente, que incluya a todo el país. Por encima de las diferencias políticas, ¿cuál va a ser la hoja de ruta? ¿Cuál es el camino después del 3 de diciembre? Considera que el gobierno guyanés ha creado una matriz de opinión para mostrar a Venezuela como un país agresor. El gobierno de Guyana está utilizando a los niños en spots, en videos publicitarios, donde se coloca a Venezuela como un país agresor, donde se coloca a Venezuela como el país que le está intentando quitar el territorio y los sueños a los niños de Guyana, cuando todos sabemos que esto no es así y todos sabemos que si alguien inició este proceso de agresión, de robo, porque el gobierno de Guyana lo que está haciendo es un robo progresivo y sistemático en nuestra tierra, es el gobierno de Guyana. Urbanez apuntó que el próximo domingo 3 de diciembre la ciudadanía venezolana respaldará el mandato constitucional de la consulta. El presidente de la Comisión para la Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional, Hernán Escarra, reiteró que el conflicto por el territorio no es directo contra Guyana, sino con las empresas petroleras que buscan explotar los recursos de los mares de Venezuela. A pesar de amenazas, a pesar de declaraciones internacionales que constituyen un despropósito para la paz, a pesar de los movimientos, no olvidemos que esta no es una contención con la República Cooperativa de Guyana, es con la Shell, es con la ExxonMobil, es con las grandes empresas que están haciendo inversiones en el mar nuestro y en el llamado mar en disputa de petróleo. Por otra parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, resaltó la importancia de enfocarse en mejorar la economía del país. Aquí hay que darle prioridad absoluta en lo económico, pero hago la acotación con un gran sentido social, hay que hacer todo lo necesario para prontamente aumentar los sueldos, salarios, jubilación y pensión. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Abriendo Puertas, conducido por Margarita Europeza y transmitido todos los domingos por Venevisión Media. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que varios dirigentes opositores que han querido sumarse a la defensa de la consulta por el Esequibo no lo han hecho por presiones internas de la oposición venezolana. Cabello se refirió al caso del alcalde del municipio de Esequiel, Zamora, en el estado Cogedes, que ha sido criticado por sumarse a la jornada consultiva por la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie, pero hay sectores opositores que odian a otros sectores opositores y los han insultado de las mil maneras. Los han insultado de todas las formas. Y que esta gente, encabezado por el gobernador y los alcaldes, dejan a un lado esos insultos y se sumen a la defensa de nuestra Guayana Esequiba, hay que reconocerlo. No debemos tener ningún complejo porque aquí no estamos nosotros definiendo quién va a ser el presidente o el gobernador o el alcalde o el diputado. Cuando eso toque, tocará. Y esperamos hacer una campaña de esta misma altura, señor alcalde, donde los venezolanos podamos encontrarnos en la calle, nos saludamos, nos abrazamos y que la gente vote por quien quiera. Las declaraciones surgieron durante el cierre de campaña Venezuela toda en el estado Cogedes. Con alas de mariposa, cientos de personas recorrieron 2.3 kilómetros en Caracas para rechazar la violencia contra las mujeres. Bajo la consigna Mujer, Vida y Libertad, activistas feministas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos exigieron poner fin a prácticas machistas. Esto a propósito es celebrarse este 25 de noviembre el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Hasta la fecha, según datos de la ONG Utopics, en Venezuela se registra un feminicidio cada 43 horas y en lo que va de año, 169 mujeres han perdido la vida por motivos de género. En otros países de la región se realizaron actividades de este tipo. En Colombia se realizaron campañas de prevención y actividades para enseñar a las mujeres rutas seguras cuando transiten por las calles así como también conversatorios para hacer valer sus derechos y líneas de emergencia para denunciar casos de acoso o violencia. Mientras que en Paraguay marcharon para rechazar las campañas de odio impulsadas desde el mismo entorno gubernamental así como la proliferación de una educación que apunta a perpetuar estereotipos de roles de género y machismo. Durante la movilización diferentes voceros denunciaron que solo este año se registraron 61 feminicidios y más de 2.600 niñas fueron violadas solo en este país. Aunque el Black Friday fue extendido durante el fin de semana los comerciantes continuarán con múltiples métodos de ofertas para las próximas semanas y así mejorar sus ventas. Para este primero de diciembre algunas tiendas preparan descuentos similares a los del viernes negro para sacarle provecho a la última quincena de noviembre. Este fin de semana estaremos trabajando desde el día viernes hasta el día domingo con un 30% de descuento pero solamente vía online. Y esto es para reforzar el Black Friday ¿no? Por supuesto eso es para reforzar y darle oportunidad a los que ya o no vinieron a nuestras tiendas directamente. En otros establecimientos comerciales extienden las rebajas incluso por encima del Black Friday por el inicio de la temporada de compras navideñas. Contamos con un 50% en lo que es el área de damas tenemos un 30% de caballeros la promoción la extendimos hasta el 15 de diciembre así que tienen chances de seguir comprando lo que es el amigo secreto y esas cositas. Mientras que los ciudadanos dicen que solamente pueden comprar con los descuentos de la época decembrina para evitar desajustar el presupuesto familiar. el electrodoméstico y zapatos pero más que todo ahorita el electrodoméstico que es lo que más estoy necesitando ahorita. Depende si hay ofertas depende o sea que uno se le trata de buscar las ofertas. Desde el sector de los comercios dicen que estas ofertas seguirán hasta fin de año para captar clientes que incentiven las compras y así rotar los inventarios. Diana Pásquez Noticiero Benefición. Bien, hacemos una primera pausa. Al regreso más información no se aparten que volvemos en pocos minutos. Dígalo ahí. Un territorio que le duele a Venezuela no tanto por sus riquezas diría yo es un territorio que le duele a Venezuela porque fue un territorio luchado por nuestro padre Bolívar fue un territorio luchado por todos nuestros libertadores y libertadoras un territorio donde nacimos y nos constituyeron desde sus orígenes allá en la Capitanía General de 1777 con todos sus límites un espacio y un territorio que le pertenece a Venezuela por todo lo ancho y por todo lo alto. Se está tratando de conceder bienes no solamente en territorio del Esequibo en territorio en disputa sino también en la fachada atlántica venezolana es decir fachada que ha sido delimitada en el tratado de Trinidad y Tobago se trata de las costas del delta del Orinoco es decir si nosotros dejamos que esto pase por algún tipo de mezquindad interna mañana nos quitan el lago de Maracaibo no pasa nada es decir es el momento de que los venezolanos podamos ponernos muy firmes en un asunto que es de Estado y de alto nivel llamar por la manera democrática siempre hablar de la manera de la paz nunca llamar de la manera de la violencia y por eso estamos aquí representando tanto Gustavo como Melo Díaz representando la juventud venezolana dándole una voz a muchas personas que quieren formar parte de este movimiento sin un tilde político simplemente quieren formar parte de este movimiento desde niño crecimos rayando esa parte del mapa y le llamamos zona en reclamación hoy en día vamos a vivir una realidad totalmente diferente que es reclamar es obtener lo nuestro y seguir viviendo como queremos en paz Dígalo ahí Noticiero Venevisión Amigos continuamos con más de su Noticiero Venevisión en Zulia las autoridades de PDVSA y la zona de defensa integral occidente anunciaron que se inició un plan de dotación de combustible para acabar con las colas en las estaciones de servicio en la entidad informaron que PDVSA ha venido incrementando el volumen disponible diario de combustible para atender la demanda interna destacaron que hay 56 estaciones de servicio activas y que de las 212 bombas en la región 193 se encuentran operativas estamos por supuesto reforzando todo lo que es el plan de distribución en el estado de Zulia la producción de los hidrocarburos como ustedes saben ha venido incrementándose en todo el país y por supuesto el plan de refinación que nos ha aumentado en todo el país al más del 30% de las capacidades instaladas hemos incorporado más de 100 unidades con un proyecto de 450 unidades de combustible para todo el país y la región para garantizar y supervisar la efectividad también se han sumado al plan la vicepresidencia de los servicios públicos PDVSA los cuerpos de seguridad el estado mayor de los hidrocarburos y el ministerio de defensa al tiempo que instaron a la población a ser conscientes con el uso del combustible a velar para que la apertura se cumpla estrictamente como lo establece el ejecutivo ejecutivo nacional que se es del horario de 6 de la mañana a 9 de la noche siempre y cuando haya combustible hay estaciones 24 horas verdad que deben operar como su nombre lo indica constantemente esta comisión va a revisar todo lo que tiene que ver los sistemas de biopago igualmente vamos a estar revisando en conjunto todo lo que tiene que ver con la operatividad y la calidad del producto vamos a supervisar las estaciones de servicio para garantizar el normal desarrollo del suministro del combustible en Santa Paz de la mano con el pueblo como siempre lo hemos hecho las autoridades estiman que en las próximas 48 horas se regularice por completo el despacho y suministro de combustible en la entidad aseguran que hay suficiente inventario en Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión en Monagas ha disminuido el éxodo de médicos hacia el exterior según informó el presidente del colegio de médicos de esa entidad el presidente del colegio de médicos de Monagas aseveró que las cifras son cotejadas con respecto al último semestre del año anterior en el último semestre del año disminuyeron porque parece que yo soy el que lo firma a nivel de notaría donde autenticamos los papeles que se dan en el colegio de médicos para que los médicos se puedan ir y aquí más o menos en el último semestre como 24 médicos y el año pasado fueron ciento y pico ciento veintitrés también destacó que el hospital central de Maturín se encuentra colapsado ustedes buscan una consulta ahorita para qué les digo yo ginecología y le dan una consulta para tres meses todo el hospital Manonio Estubal está colapsado cuando llega un paciente que hay que operar se le da una tremenda lista a ese paciente y ese paciente si tú alguna vez le registras a bolsillo no tienen 10 bolívares el galeno destacó que se abrió una investigación en torno a las denuncias de neonatos fallecidos en el centro de salud recalcando que esto está ocurriendo en toda Venezuela en Monagas Luis Bustamante noticiero Benevisión la alcaldía del municipio José Ángel Lamas en el estado de Aragua entregó 73 secciones exenciones de impuesto inmobiliario beneficiando a personas de la tercera edad y con condiciones especiales el alcalde informó que con esta cuarta entrega y la última del año se da cumplimiento a la ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos que estipula entre algunos aspectos la exoneración a propietarios a partir de los 60 años extendida a jubilados y pensionados mayores de 55 vamos a beneficiar vamos a dar ese regalo maravilloso a nuestros adultos mayores a personas con discapacidad alguna condición lo que es la ley del beneficio que contempla nuestra ordenanza lo que compete la ley de impuestos inmobiliarios van a recibir su título de excepción un beneficio muy importante que los beneficiará y beneficia al municipio incluso en cuanto al tema de lo que es el bienestar social de nuestra gente el mandatario municipal resaltó que durante el 2023 296 personas han sido favorecidas con este beneficio para un total de 472 en lo que va de gestión en Aragua Alejandra Triana Noticiero Benevisión en el estado de La Guaira se realizó la primera misa en el santuario José Gregorio Hernández primer templo construido desde cero en el país en la misa fue entregada la llave del santuario al obispo Monseñor Raúl Vior el padre Alfredo Bustamante destacó que el templo es un espacio para renovar la fe y la devoción por el beato venezolano la consagración de este hermoso templo donde contamos con el señor cardenal 12 obispos y 60 sacerdotes y todo el pueblo fiel de Dios el gobernador José Alejandro Terán informó que fueron 15 meses para la construcción de la iglesia que está ubicada en el urbanismo Hugo Chávez y hemos venido juntos y juntas como servidores públicos a elevar nuestra oración para también pedir por la paz por la salud de los enfermos por el encuentro de todos los venezolanos El gobernador de la Guaira José Alejandro Terán también destacaba que se está construyendo actualmente el primer hospital de la parroquia Catea de la Mar que lleva por nombre José Gregorio Hernández en honor al beato venezolano desde el litoral central Orléfona Más de 200 emprendedores mirandinos participaron en la feria Atardecer Gaitero realizada en San Antonio de los Altos En las instalaciones del colegio Materdei del municipio Los Alias se realizó el atardecer gaitero con cientos de emprendedores locales música en vivo y la participación de vecinos de la zona Aquí estamos en el atardecer gaitero en el colegio Materdei el colegio más importante y prestigioso de la región Alto Mirandina una alegría porque es un evento para toda la familia y para toda la comunidad colchones inflables entretenimiento infantil emprendimiento gaitas y bueno lo que identifica el venezolano que es la alegría de recibir la época navideña En total unos 1500 vecinos asistieron al evento y compraron productos locales como artesanía ropa y calzado Los organizadores informaron que próximamente realizarán actividades similares en otros puntos de la Gran Caracas Próximamente estaremos en la gran feria navideña el Don Blas del 2 al 24 de diciembre y el 22 y 23 de diciembre con la Expo Sadel Navideña los invitamos a todos los emprendimientos y a todas las marcas que sean parte de estas grandes experiencias que son increíbles e importantes para promocionar su marca La música y las tradiciones navideñas fueron las protagonistas del evento que busca generar espacio para los emprendedores mirandinos De Altos Visión Alberto Rebeto Noticiero Benevisión Hoy se cumplen 423 años del conferimiento del título de Ciudad y Escudo de Armas de la Asunción Capitán del Estado Nueva Esparta En el marco de esta fecha Ali Romero Alcalde de la Jurisdicción solicitará ante la UNESCO para que la ciudad sea reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad Nosotros le vamos a entregar a Dinora quien es la presidenta del Instituto de Patrimonio y Cultura y a una representante de la UNESCO que viene que va a estar hoy acá en Margarita la solicitud para que la Asunción sea decretada Patrimonio Cultural de la UNESCO de la Humanidad porque la Asunción se lo merece Estas declaraciones las ofreció desde el Escudo de Armas de la Asunción donde se rindió una ofrenda floral y se anunció distintas actividades culturales para rendir honores en esta fecha Estamos celebrando 423 años en que le fuera otorgado el título de ciudad a la ciudad de la Asunción por Rey Felipe III de verdad nosotros estamos muy nos enorgullece estamos contentos de ser parte de esta historia de esos 423 años tenemos 6 años de una hermosa gestión para recuperar la ciudad y los asuntinos se sienten orgullosos de tener esta ciudad maravillosa por algo los españoles eligieron este valle para crear una de las primeras ciudades de Sudamérica En el marco de este aniversario y a través del programa Venezuela Bella el primer mandatario municipal se comprometió a continuar refaccionando las principales fachadas de esta localidad en la isla de Margarita María Marcano Noticiero Venevisión La colonización de América por parte de los españoles inició en tierras venezolanas hoy se cumple un año más de la fundación de la primogénita del continente y Joan Natalí Ceballos nos cuenta cómo es Cumaná Muchos se preguntan cómo es Cumaná una tierra de historia la primera ciudad fundada en el continente americano el 27 de noviembre de 1515 y en sus 508 años le decimos feliz cumpleaños Cumaná justo en la vía de entrada a la ciudad de Cumaná ubicada en la avenida universidad está la fuente del indio una gran fuente circular que además de figuras marinas posee la gran estatua de un indio con las manos extendidas sosteniendo un gran pescado lo que simboliza el espíritu de hospitalidad del sucreense porque así es su gente amable y hospitalaria una tierra de mucha cultura y poseedora de grandes atributos naturales como el río manzanares que cruza la ciudad de sur a norte cuentan que tuvo un ramal de desagüe donde hoy se encuentra el monumento de la fundación de Cumaná la primogénita del continente es la cuna de libertadores poetas y cantores también el hogar de gente resiliente siempre dispuesta a trabajar y mostrar lo mejor de Cumaná Alejandro para ti que es Cumaná cuando yo hago fotografías o cuando comencé con la fotografía describí a Cumaná como un poema que no me cansaré de escribir y para mí es eso para mí Cumaná es arte para mí Cumaná lo es todo tengo muchos proyectos que incluyen a la ciudad por ejemplo apostar al turismo incluso de la isla de Margarita hacer con amigos recorridos en la ciudad y en el estado en general entonces nada Cumaná me ha dado muchísimo a mí y tengo que pagárselo de algún modo retribuírselo mi Cumaná es una tierra bendecida por Dios yo la llamo la ciudad de la alegría es una ciudad de muchísimas oportunidades muchísimo talento gente maravillosa por eso es que me gusta caminar de la mano de los emprendedores y empresarios para que su marca sea un distintivo de nuestra tierra en Venezuela y en el mundo sigo apostando por Cumaná por su gente porque la gente tiene un don bonito de construir a esta ciudad tenemos que creer en ella tenemos que realzarla y es justamente a través de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo a través de nuestro sacrificio que podríamos lograrlo eso sí teniendo en cuenta que hay que hacer un cambio que tengamos que hacer cosas diferentes para lograr cambios positivos para y por esta ciudad y desde el callejón el Alacrán un espacio atrapado en el tiempo nos despedimos desde el estado Sucre soy Joana Natalí Ceballos para Noticiero Vedevisión Feliz 508 años a Cumana que lindo Felicidades enhorabuena para esta ciudad la primogénica del continente y también para toda la gente del estado Sucre tiempo de hacer nuestra pausa del momento en la próxima parte bajo amenaza alerta de bombas causó que cerca de 10 mil alumnos de educación primaria y secundaria no pudieran asistir a clases en lo que pasa en el mundo Estefanía Llamalgo nos cuenta más Muy buenas noches a esta hora comenzamos a revisar las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo Iniciamos en Medio Oriente donde se extenderá por dos días más el acuerdo de tregua e intercambio de 50 rehenes por 150 presos entre Israel y Hamas que comenzó el viernes pasado y caducaba hoy según anunciaron el grupo islamista y el gobierno de Qatar El pacto previsto que se extendiera por cuatro días incluía la liberación de cautivos israelíes por la excarcelación de palestinos todos menores o mujeres y abría la puerta a una ampliación de hasta 10 días en caso de que Hamas se comprometiera a entregar al menos 10 cautivos más por cada día adicional más allá de algunos inconvenientes menores ambas partes han respetado el acuerdo que además incluye la entrega de ayuda humanitaria a la franja de Gaza Al menos cuatro personas fallecieron por un fuerte temporal que azota Crimea y el sur de Rusia y que ha dejado sin electricidad a más de un millón de personas se trata del mayor temporal de su historia con vientos huracanados que derribaron 189 árboles dañaron tejados de 42 edificios y ocasionaron la muerte de 700 animales marinos en Ucrania 2.000 localidades en 16 regiones se resultaron aisladas por fuertes nevadas en India al menos 20 personas fallecieron al noroeste del país por intensas lluvias fuera de la temporada acompañadas por tormentas eléctricas y granizo las autoridades indicaron que casi todos los poblados del estado de Gujarat registraron precipitaciones se conoció que estas lluvias están relacionadas con una circulación ciclónica que se encuentra sobre el noreste del mar arábigo en China la comisión de sanidad instó a autoridades locales aumentar el número de clínicas para tratar casos de fiebre en un momento en que el país se enfrenta a un brote de infecciones respiratorias debido a patógenos conocidos los casos entre niños están siendo especialmente elevados al norte como Pekín o la provincia de Liaoning donde hospitales avisan de largas esperas para atender pacientes según expertos el brote podría durar una o dos semanas más autoridades sanitarias británicas detectaron el primer caso en Reino Unido de gripe porcina en un ser humano este fue hallado en un paciente durante un proceso de seguimiento rutinario del virus de gripe el individuo tuvo una enfermedad leve y ya se ha recuperado totalmente pero la fuente de infección sigue bajo investigación según la OMS la gripe porcina no infecta a los humanos pero ocasionalmente se registran brotes en personas que mantienen contacto directo con cerdos y en Bélgica la policía investiga distintos avisos de bomba que obligaron a mantener cerradas una treintena de escuelas en Bruselas y en la provincia del Brabante Balón una situación que afectó cerca de 10.000 alumnos de educación primaria y secundaria según un medio la dirección de los distintos centros recibió un correo electrónico que amenazaba con detonar explosivos en 5 de ellos si no pagaban 10 millones de euros y el Vaticano informó que el estado de salud del Papa Francisco es bueno no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora esto después de que un problema de inflamación pulmonar le impidiera rezar el ángelus en la plaza de San Pedro este domingo debido a su estado el sumo pontífice recibió en audiencia al presidente de Paraguay Santiago Peña en su residencia de la casa de Santa Marta algo completamente inusual y un equipo de científicos ha creado una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permite pronosticar con gran precisión la evolución futura de un cáncer de mama invasivo ahorrando a muchas pacientes tratamientos de quimioterapia innecesarios el hallazgo ideado por expertos de la Universidad Northwestern de Estados Unidos permite una observación digital sin precedentes de células cancerígenas y no cancerígenas del tejido de la mama lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida proteger esta región es proteger a la humanidad dijo el secretario general de la ONU lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida y lo que sucede a miles de kilómetros de distancia tiene un impacto directo aquí dijo el secretario general de la ONU desde ese continente de pie sobre el hielo de la Antártida Antonio Gutárez envió un mensaje llamando a la conciencia mundial la contaminación por combustibles fósiles está calentando nuestro planeta desatando la anarquía climática en la Antártida apuntó añadiendo que el océano austral ha absorbido la mayor parte se está derritiendo en el océano a un ritmo récord el derretimiento del hielo significa que el nivel del mar aumentará a un ritmo récord esto pone directamente en peligro las vidas y los medios de subsistencia de las personas en las comunidades costeras de todo el mundo significa que las casas ya no son asegurables y amenaza la existencia misma de algunos pequeños estados insulares enfatizó y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo es momento de hacer una nueva pausa al regreso volvemos con más información no se aparte tiempo a revisar información deportiva en su noticiero Benevisión deportivo Táchira es el campeón del fútbol venezolano el carrusel aurinegro logró su décimo título este día sábado tras vencer en la tanda de penales 4 a 1 luego de igualar con el Caracas Fútbol Club a 1 en los 120 minutos un partido disputado en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal nos vamos a las imágenes del partido gran ambiente en San Cristóbal Táchira se fue al frente en las postrimerías del partido al minuto 84 por intermedio de Jean Castillo y ahí parecía que el partido iba a tomar decididamente parte a favor del Deportivo Táchira pero los rojos del Ávila regresaron al primer minuto de adición tras los 90 por intermedio de Bryant Ortega el partido se fue a los penales garantizando la racha invicta más larga en la historia del fútbol nacional para un club para el Deportivo Táchira más no el título Esli García la picó en el tercer tiro del Táchira para poner la serie 3-1 Brian Tortega pasó de héroe a villano acto seguido queriendo hacer exactamente lo mismo que García el portero Araque atenasó sin mayores contratiempos luego el penal decisivo para la décima estrella del Deportivo Táchira campeón del fútbol nacional y las reacciones no se hicieron esperar en el mismo estadio estuvo Josías Castro en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal con las impresiones de los jugadores Terminó la temporada del fútbol venezolano 2023 el Deportivo Táchira se coronó campeón al derrotar al Caracas desde la tanda del penal 4-1 en los 90 minutos y en los 30 de prórroga quedó 1-1 el décimo título de Táchira en la historia del fútbol profesional venezolano una fiesta Pueblo Nuevo que se vivió y lo veremos en este informe desde San Cristóbal en Pueblo Nuevo la verdad contento contento por el momento por todo el año que hicimos eso se ve reflejado teníamos que haberlo ganado de los 90 minutos 120 y pues era para nosotros gracias a Dios por esto que nos regaló y la verdad muy contento por el momento que vivimos se armó un plantel con la convicción siempre de salir campeones hoy lo concretamos no solamente con un campeonato con una estrella sino con un récord que también es importante porque es entrar en la historia del fútbol venezolano y nada es momento de disfrutar y después pensar ya en la once porque la verdad que estamos muy contentos con el grupo que tenemos son muy pocos son muy pocos las personas que por ahí la primera temporada me decían ahí colegas que llegan y pueden salir campeones y de qué manera jugando un buen fútbol y teniendo una racha 29 paquets que hablan de la historia del fútbol venezolano pero bueno gracias a la confianza del cuerpo técnico a la confianza de mis compañeros se vivió una fiesta con 40 mil espectadores todo en paz mucho fútbol no se dividió en 120 minutos tuvieron que ir a los penales y el campeón es el Táchira por décima ocasión en el fútbol profesional venezolano le reportó Josías Castro de San Cristóbal en Pueblo Nuevo volvemos a los estudios muchas gracias Josías con Esli García Leandro Fioravanti y Gonzalo Ritaco jugadores estelares del Deportivo Táchira campeón del fútbol nacional vamos a pasar a hablar de béisbol profesional venezolano navegantes el Magallanes tuvo doble jornada el día domingo perdió los dos compromisos ante el último de la tabla Caribe Estianzoate y que estaba tratando de no llegar a 20 reveses antes del mes de diciembre el primer compromiso se definió de manera intensa de manera emocionante por la pantalla de Benevisión nos vamos a las imágenes del compromiso en el primer episodio sin corredores en circulación Carlos Rodríguez le pegó a la pelota con la puerta de una catedral y la sacó del parque por el jardín derecho primero del año para Rodríguez que está teniendo numeritos para Novato del Año Magallanes al frente en ese momento luego Ángel Reyes Víctor Reyes en la parte baja del primer capítulo niveló las acciones con este sencillo al centro con el que anotó Balbino fue en mayor el compromiso se decidió en la octava entrada juego que se fue a X-Trainings juego pautado a 7 con este elevado de William Sastudillo ante Anthony Vizcaya para que Caribez pudiese anotar la carrera del triunfo la primer triunfo de dos en la jornada del domingo para Caribez de Anzoategui Magallanes se ve arrastrado hasta la penúltima posición de la tabla con este revés Hola Venezuela iniciamos estrenos y estrellas con Jennifer López quien después de una década lanzó su nuevo material discográfico titulado J-Lo This Is Me Now este trabajo musical es la continuación de This Is Me Then el álbum que hace una década lanzó con parte de su truncada historia de amor con Ben Affleck quien ahora es su esposo en el video de lanzamiento en sus redes sociales J-Lo deja ver que cada uno de los 13 temas que componen este material tienen un ingrediente autobiográfico del tránsito de la cantante y actriz durante todos estos años Oscar Tito anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre este domingo 26 de noviembre justo el día en el que el intérprete de No Te Tengo a Ti cumpleaños la partida física del arpista Pedro Hernández ocurre tras una larga batalla contra el cáncer nos solidarizamos con sus familiares y amigos además Oscar Tito anunció presentaciones gratuitas en distintas entidades del país que no serán comunicadas con antelación pues quiere sorprender a las comunidades como agradecimiento a todas esas personas que estuvieron ahí para él en el crecer de su carrera tras casi 30 años de carrera musical Enrique Iglesias se despedirá con un último disco que será estrenado en febrero del año 2024 el español reveló que lleva bastantes años trabajando en esta producción llamada final volumen 2 y cree que es el momento adecuado para sacarlo asegura que para él será el último y será todo aunque aclaró que no dejará de hacer música porque tendría previsto producir sencillos La familia Montaner seguirá contando todo sobre su vida cotidiana su fama y sus experiencias más allá de la música y los escenarios en la segunda temporada de la serie Los Montaner la nueva etapa de este programa continuará justo donde cerró la primera profundizando en las vidas de esta dinámica y carismática familia para que sus fanáticos recorran un torbellino de nuevas aventuras y desafíos emocionales mientras Ricardo Eva Luna Mau y Ricky den la bienvenida a nuevos miembros de la familia y se enfrenten a desafíos profesionales y personales No me digas esto ¿Cuándo te premiaste? Que no me publicaste la alegría Su papá lo dijo Sí Esta semana se estrena Renaissance a film by Beyoncé y hay un nuevo tráiler de la película que sigue al artista a lo largo de su gira Este primero de diciembre fanáticos de la diva del pop podrán disfrutar de este film que trata sobre la intención el trabajo duro la participación de Beyoncé en cada aspecto de la producción su mente creativa y su propósito de crear su legado y dominar su arte Jamie Foxx rechazó la demanda que interpuso una mujer por una supuesta agresión sexual en 2015 la presunta víctima acusa a Foxx de tocarla sin su consentimiento después de que ella y su amiga se acercaran para pedirle una fotografía mientras se encontraban en un restaurante en agosto de ese año el actor asegura que este incidente nunca sucedió y prepara una contrademanda por difamación Venezuela y con esto finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy yo soy Nieves Soteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Benevisión cuídense mucho Hola, hola les saluda María Guarapano bienvenidos a Es Viral ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en ex con dos etiquetas que se posicionaron en el top de la tendencia digital este fin de semana el pasado sábado se realizó aquí en Caracas nocturneando un evento que congregó a más de 30 mil personas en las redes también tuvo presencia además de las fotografías que reflejaron la multitudinaria asistencia las etiquetas más sonadas fueron los palos grandes y Oscarcito dos de los momentos más virales fue la presentación el cumpleaños del cantante venezolano y también el recorrido por el lugar de Santa Claus y la señora Claus quienes sorprendieron a pequeños y grandes con una ingeniosa manera de dar sonrisas miren vamos a ver el video justo donde le cantan cumpleaños al intérprete de Tumba ahora es momento de irnos a Tik Tok para hablar de unos novios quienes encendieron la interacción digital sin siquiera darse cuenta vamos a verlos muchas veces los videos que se hacen virales no son adrede ni muchísimo menos grabados por sus protagonistas ese fue el caso de esta linda parejita quienes el día de su boda decidieron que el metro de Caracas sería su medio de transporte y aunque se desconoce si la pareja lo planificó o fue un evento inesperado lo que sí se confirmó es que el video donde salen capturados se volvió viral en cuestión de minutos superando las 80 mil visualizaciones vamos a verlo miren con invitados y demás nosotros nos quedamos en Tik Tok para hablar de uno de los audios más virales de hecho uno de los que ha estado en el top de la tendencia durante más semanas consecutivas vamos a ver si lo reconocen más que un audio es un tren cómico donde se comparan generalmente los zapatos o hasta prendas de ropa o incluso características físicas de las personas con canciones que tengan alguna similitud con lo previamente seleccionado como por ejemplo los siguientes los cuales de hecho han sido los más virales vamos a verlos y nosotros así de esta manera hemos llegado al final de Es Viral como siempre la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales es arroba noticiero venevisión y arroba maria guarapano una vez más venezuela muchísimas gracias por acompañarnos dicen que para los gustos nacieron los colores a cada quien el que le guste sus zapatos que se los ponga y bueno que le combine con la mejor canción que le combine también con la camisa de maria guarapano que está de vuelta Viral maria bienvenida de regreso que gusto tenerte vuelta y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de su noticiero venevisión con la camisa de maria guarapano recuerden noticiero venevisión canal 4 reporta y ustedes deciden que pase muy buenas noches un abrazo